Y aún me atrevo a amar, aún me atrevo a amar Aún me atrevo a amar, me atrevo a amar El sonido de la luz en una hora muerta El color del tiempo en un muro abandonado El sonido de la luz en una hora muerta El color del tiempo en un muro abandonado En mi mirada lo he perdido todo Es tan lejos pedir, tan cerca saber que no hay En mi mirada lo he perdido todo Es tan lejos pedir, tan cerca saber que no hay En mi mirada lo he perdido todo Es tan lejos pedir, tan cerca saber que no hay En mi mirada lo he perdido todo Es tan lejos pedir, tan cerca saber que no hay Y aún me atrevo a amar Aún me atrevo a amar Aún me atrevo a amar, me atrevo a amar Y aún me atrevo a amar Y aún me atrevo a amar Aún me atrevo a amar Me atrevo a amar Me atrevo a amar Y aún 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 me atrevo a amar